¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macá y bienvenidos a un nuevo video. Paren, paren, paren todo, porque yo cuando vi el preview de que Asan iba a estar en la sesión número 35 de Vizarrap, no lo pude creer. ¿Por qué? Porque Asan es un productor de los mejores productores de Argentina. Imagínense si se unen en la Matrix de Vizarrap junto a Asan. Es que yo creo que es esto lo que va a destacar esta music session. A todas las otras es de que los dos son productores y que van a estar entre los dos tirando poderes. Y me imagino que debe ser una sesión sumamente distinta a todas las que venimos viendo. Así que bueno, nada, solamente queda verla, queda ver con qué nos trajo Vizarrap. Seguramente debe ser algo muy loco, muy nuevo, muy distinto a todo lo que nos mostró antes. Ya saben que si les gusta el video le dejan un like, comentan y también me pueden seguir en mi Instagram, que estoy verificado y me pueden buscar como Macay Fede. Así que nada, ya lo tengo acá, está uno en Tendencias, lo estoy viendo con un millón de views porque ayer no estuve en la computadora. Pero vamos a escucharlo porque me parece que esto va a ser increíble. Cambiaron de micrófono. Cambió de micrófono. ¿Qué micrófono es ese? ¿Qué micrófono es un Neumann? Mirá el antipop, es hermoso, chiquitito. No, no, Dios, Dios. Ya tenía, el que tenía Visa antes es un micrófono carísimo que vale como 200 mil pesos. No sé cuánto va a costar este. Me di cuenta que no servía para el amor, estoy enredado entre mis propios sentimientos, viajo de la luna al sol, para calmar dolor. En el espacio exterior, me siento mejor. Quiero que mi música sea inmortal. Quiero ser una leyenda como Michael Jackson. Soy de viaje por la luna, siendo el moonwalk. De Argentina al mundo, soy de exportación. Mi música la quiero en las radios. Mi cara la tapa en los diarios. Vine para hacerme millonario. Y eso que valgo mucho más que un millón. Valgo varios. Sé que te rompí el corazón. Oh, shit. Me suena mucho Mac Miller, Travis Miles. No sé, me trae mucho esas vibras, amigo. Sí, Mac Miller, Travis Miles y luego... La puta madre, qué bien. Y eso que valgo mucho más que un millón. Vine para hacerme millonario. Y eso que valgo mucho más que un millón. Valgo varios. Sé que te rompí el corazón. Y yo muy tarde. Si tuvieras en mi cabeza, lo entenderías todo. Soy un heel, ya lo sé. De verdad te lastimé. Pero esa es la verdad. Es porque te dejé. Tengo que estar solo por un momento. Antes de quedarme loco. Miedo y ansiedad. Todo un descontrol. Ahora quede panico. Calmándolo con el brazo. El tiempo. Necesito. Para como dije, cucurándolo con el brazo. Antes de quedarme loco. Miedo y ansiedad. Todo un descontrol. Ataque de panico. Calmándolo con alprasol. ¿Quemándolo con alprasol? Lo dice por el alprasolán, por el Xanax. Me muero. Me, me, me muero. Amigos, acá te das cuenta cuando un productor sabe mucho de flows, ¿no? Ustedes están dando cuenta que cada cuatro barras cambia de flow. Te tiene otro flow, otra melodía. Y eso es lo que un productor siempre tiene bien, bien claro, ¿viste? Que sabe lo que, cómo tienen que ser las variaciones de los flows. De cómo, cuándo tiene que hacer una pausa, una explosión. Me imagino que en lo que queda del tema va a haber alguna variación en cuanto a electrónica. Porque me imagino que lo van a hacer. Pero el tema viene muy hermoso. Tipo, es un tema para tener en la playlist, para sonar. Es un tema muy chill. Es un tema muy nave espacial. Es un tema para apagar las luces y poner tus luces LED de color violeta y escucharlo. O quemar uno y escucharlo. Va por ese mood y me gusta que tenga la onda esta Mac Miller. Me vuelve loco. Tengo justo el remedio para el mar de amor. Una placa, una compu y un micrófono. Me muero, amigo. Me hace emocionar esa frase, boludo. No para el mar de amor. Una placa, una compu y un micrófono. Una placa, una placa, un micrófono y una compu, amigo. ¿A cuántos nos salvó la vida una fucking compu, una fucking placa y un fucking micrófono, loco? ¿A cuántos nos salvó la vida, loco? ¿A cuántas personas nos salvó la vida la música? ¿A cuántos nos salvó la vida nos hizo ser felices, boludo? A mí es como muy tangible lo que está diciendo. Aparte, una compu, una placa y un micrófono. Con lo que puede ser feliz un chico, loco. Yo la verdad que yo tengo mi compu, mi placa, mi micro y acá tengo esta casa, pero no me interesa. Solo, este es mi mundo, mi placa, mi compu, mi micro, hacer música, videos. Muy, muy, muy buena frase, boludo. Te juro que me emociona, boludo. Me emociona. Porque es la aposta, loco. Esto nos salvó la vida un montón. Y no, a algunos les hizo ganar dinero, a otros no. Pero que nos hizo, nos hizo bien, nos salvó la vida a un montón de gente la música, hermanos. La música urbana, el rap, el trap, el hip hop, nos salvó la vida, boludo. Y que lo diga así tan tangible, Hasan, me parece muy piola y muy representa, amigo. En el vaso, Ronnie Yellow, tengo justo el remedio para el matamor. Una placa, una compu y un micrófono, con visa en la producción, esa es mi solución. Sé que algún día voy a morir, pero mi música nunca se va a morir. Yo dije a ella, no te preocupes por mí, que aunque sea mi fin, siempre voy a existir. Quiero que mi música sea inmortal, quiero ser una leyenda como Michael Jackson. Estoy de viaje por la luna, haciendo el moonwalk, de Argentina al mundo, flow de exportación. Mi música la quiero en las radios, mi cara la tapa en los diarios. Vine para hacerme millonario, hizo que valgo mucho más que un millón. En el vaso, Ronnie Yellow, tengo justo el remedio para el matamor. Una placa, una compu y un micrófono, con visa en la producción, esa es mi solución. Piel de gallina, amigo. ¿Qué puedo decir la puta madre? Increíble. Increíble. Increíble por donde lo veas, ¿entendés? Va más allá de que sea un junte entre Azzan y Visa y se junten y que sea la Visa Rap Music Session, ¿no? Sino que me parece que la canción es muy linda también, que eso es creo que lo que tendría que importar más, ¿no? No sé, me gustó mucho la frase de una placa, una compu, una placa y un micrófono, tipo, mi salvación. Y eso, no sé, me hizo como sentir algo, loco, como decir, sí, 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 todos los que somos artistas, todos los que somos artistas tenemos la misma vida, sentimos eso que dice Azzan, sentimos eso que dice Azzan de que queremos la música nuestra en las radios, de que queremos ser millonarios, pero uno cuando dice millonario no lo dice de que quiere ser millonario de dinero, de dinero, de que quiero dinero en el banco, ¿entendés? Por ahí sí, pero también significa, creo que la palabra millonario está mal entendida porque la palabra millonario también significa sentirte bien con todo lo que tengas. Yo me siento millonario con mi vida, ¿entendés? Me siento bien, me siento bien viviendo de lo que me gusta, me siento bien por todo y yo lo encaro por ese lado, yo entiendo esa frase por ese lado, no por el lado del dinero. Y también que sí, que una compu, una placa y un micrófono le cambió la vida a muchos chicos y a muchas chicas también, a mucha gente y es emocionante que a ligas pequeñas o a ligas grandes, el formato sigue siendo lo mismo, sigue siendo la placa, la compu, el micrófono, el productor y a todos a pelear por el sueño. Así que no me queda más que decir que es muy linda, muy linda sesión y nada, me encantó, me encantó. Todo lo que hace Bizarrap es bueno y no sé, me emocionó esta sesión, la puta madre, me dejó como medio temblado. Nos vemos en un próximo video, espero que les guste, le dejan like, le dejan un comentario y también me siguen en Instagram si es que les da la gana. Los quiero mucho, cuídense y Biza seguirá rompiendo. Y ojalá lleves a Rey, ojalá lleves a Rey, a J. Rey, me parece muy bueno como para una Bizarrap Music Session, tipo me encantaría ver eso. Un abrazo papá, cuídense.